Ford Ranger 2021 Ford está viviendo una renovación en prácticamente toda su gama, y ya dejó claro que se olvidó de los autos tipo sedán y que está enfocando toda su energía en el mercado de los Sport Utilities y los camiones tipo pick-up. Sus últimos lanzamientos, como el nuevo F-150 y el Bronco, la han reposicionado como tendencia en distintos medios, y ahora las lámparas cambian de dirección para otro de sus vehículos que han tenido un gran éxito en el mercado. Nos referimos a la nueva generación de su pick-up mediano, el Ford Ranger. Este modelo está siendo preparado en Australia, en donde Ford tiene un importante centro de desarrollo. La imagen de este nuevo modelo, muchos pensaban que sería basada en el estilo que vimos en el modelo Thunder, un producto especial para el mercado europeo. Sin embargo, y de acuerdo con imágenes captadas en calles australianas, notamos que el diseño se acerca más a lo visto en el completamente nuevo F-150, en donde una franja cromada en la parrilla se fusiona con los faros. En la parte trasera también vemos un nuevo estilo, en donde las lámparas traseras y la defensa marcan las principales diferencias. Asimismo, la caja de carga luce ligeramente más grande. En el interior vemos un rediseño completo, en donde lo que más llama la atención es la desaparición de la palanca de velocidades, para dar paso a un selector electrónico con lo que se aprovecha mejor el espacio de la consola central. De igual forma, se especula que en espacios inteligentes de carga heredará algunas de las soluciones ya vistas en el nuevo F-150. En cuanto a motorizaciones, se habla de que el nuevo Ford Ranger incorporará diversas opciones para satisfacer a las preferencias de los distintos mercados. Para empezar, abandona los viejos motores Puma de 3.2 y 2.2 litros, así como el Duratec. Se mantiene el poderoso biturbo diésel que usa el actual Ranger Raptor. Entre las novedades, se dice que incluirá el mismo V6 de 3 litros turbodiesel que ofrece en los Estados Unidos. También se incluye un motor ecobus de 2.3 litros, pero la mayor novedad sin duda será la inclusión de una versión híbrida que ofrecerá una potencia combinada de 365 caballos de fuerza. De este desarrollo, también se desprende la nueva versión del Volkswagen Amargo, pero como dicen, esa es otra historia que ya les estaremos platicando en otra reseña. La presentación oficial de este modelo se prevé para la primavera del próximo año, pero al igual que con el F-150, la especulación y el filtrado de fotografías ya se ha empezado a despertar el interés de los aficionados de Ford, una marca que sin duda está apostando fuerte pues quiere convertirse también en el líder del mercado de los pickups medianos. ¡Gracias!